Queremos volver a decirle a la población que la manera de colaborar en tener la ciudad limpia es que no tiren bolsas de nylon en este lugar, que no tiren residuos domiciliarios, no es para eso, este es un lugar transitorio para depositar ramas, escombros o aquellos elementos que no los levanta el contenedor, como puede ser algún sillón o alguna cosa de esas, pero no para tirar bolsas de nylon, no es para tirar cartón, no es para tirar residuos domiciliarios, no es para tirar semillas ni productos químicos, para eso tenemos otros sistemas, nosotros estamos a la orden, por ejemplo, en Libertad contamos con 4 bolquetas en diferentes puntos de la ciudad, tenemos una en la calle Clausoles, casi ruta 1, tenemos otro en La Valleja, frente al supermercado Noel, hay otro en el barrio Inbe, en 19 de abril y Sarandí, hay otro en el barrio Zarradero, en la calle Ekener, donde esas bolquetas, que tienen 12 metros cúbicos cada una, son levantadas por la empresa dos veces por semana, bueno, si alguien tiene algo para desechar, ese es el lugar ideal para colocarlo y la empresa viene y las levantas dos veces por semana. Al tirar nylon acá, por ejemplo, usted ve ahora que está todo limpito, está todo espectacular, pero nos lleva muchísimos días juntar nylon por nylon, y esos nylon cuando hay viento terminan en la casa de los propios vecinos, con todo lo que genera el tema del nylon y de los residuos de este domiciliario. Ustedes ahora, bueno, han hecho todo un tratamiento, pero bueno, reiteran el hecho de que se cuide este lugar, también del vandalismo, vimos que, bueno, un alambrado puesto a nuevo hace pocos días, ya también este fue destrozado. Eso, la verdad que nos duele mucho porque se alambró el lugar para que la gente cuando entre pueda llegar hasta el fondo con las ramas y escombros, eso es otra cosa fundamental, pero como tú ves, el alambre lo cortaron, se llevaron un pique, se llevaron postes, lo vamos a volver a arreglar porque esto no lo podemos dejar decaer, y lo que nosotros queremos es que dominar nosotros a la basura, y no, la basura se domina a toda la comunidad, el tema de la basura es un problema de todos y solamente lo podemos solucionar entre todos los vecinos trabajando juntos. En su momento yo te consulté, dijiste, bueno, que no era necesario todavía, por ejemplo, multar, por ejemplo, tener que ser más firme en algunas medidas que se apelaba, bueno, a la actitud de la comunidad, pero bueno, este hecho, ¿seguís con esta idea luego de ver este tipo de situación o ves que habría que recrudecer un poco las medidas? Mira, las multas, en realidad nosotros como municipio no tenemos la facultad de ponerla, sí lo puede hacer la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Departamental, que estamos trabajando permanentemente en coordinación con esta dirección, sigo insistiendo que no queremos, creemos que la gente de libertad quiere tener la ciudad limpia, así que quizás el que tira nylon o el que tira los residuos es porque no sabe, nosotros ahora tenemos una persona acá que está todo el día y está hablando con cada uno de los vecinos, hoy venía un muchacho con una moto, con un carrito, con una bolsa llena de nylon y le dijimos, mirá, vos tenés un lugar para tirar en esto y bueno, él ya se fue y estoy seguro que él ya aprendió y le puede avisar a otros vecinos para que haga lo mismo. De cualquier manera, bueno, recordar que hay horarios y demás y bueno, que se puede utilizar y de lo contrario, que consulten en el municipio, si tienen algún desecho especial que tirar. Por supuesto, tenemos varios tipos de recolección, tenemos los camiones que levantan los contenedores, tenemos un camión abierto, recolector, que pasa por aquellos lugares que no hay contenedores y alrededor de los contenedores donde la gente a veces tira en forma también que no se puede hacer, tenemos el tractor con zorra levantando ramas y bueno, si hay alguna duda, están los teléfonos municipios, los teléfonos celulares que prácticamente todo el mundo tiene nuestro. Nosotros lo que queremos es tratar de mantener la ciudad y no andar todo el día corriendo atrás de la basura. ¿Cómo viene la poda, Sergio? Vemos que en la plaza, por ejemplo, se está haciendo un gran trabajo allí. Y la poda viene bien y bueno, muchos vecinos están podando y por eso es que los vecinos tienen este lugar para poder colocar las ramas, que es un desecho totalmente natural y que no afecta al medio ambiente. ¿Se ha consultado mucho en el municipio, digo, por parte de los vecinos, para hacer la poda adecuadamente? Sí, después de haber informado por intermedio de la prensa televisiva, escrita, radial, de que los vecinos no hagan la poda por su cuenta, tenemos la colaboración de ellos y bueno, estamos muy conformes con eso.